Hola a todos, bueno como podéis ver por el título os voy a hablar de Jumanji, siguiente nivel, la nueva entrega de esta trilogía de Jumanji o ya no tengo muy claro lo que es esto porque no sé si contamos la de Robbie Williams o no, algunos lo cuentan, otros no se lo cuentan pero bueno, os voy a hablar un poco de lo que me ha parecido esta nueva entrega Jumanji, bienvenidos a la jungla, fue toda una sorpresa, o sea hizo un taquillazo increíble que no nos lo esperábamos nadie, yo creo que ni desde Sony se esperaban semejante taquilla y yo creo que fue una peli muy entretenida, divertida, perfecta para navidades o perfecta para ver un domingo en casa y desconectar un poco y ver a alguien haciendo un poco el indio aquí arriba os dejo lo que me pareció esa entrega protagonizada por Dwayne Johnson, Karen Gillian, Kevin Hart y Jack Black y bueno, a eso que os voy a hablar de la siguiente parte, vale, de Jumanji, siguiente nivel la película arranca poco después de la primera, bueno ha pasado un tiempo, vale, ahora nuestros estudiantes de instituto están en la universidad y se van a reencontrar volviendo a casa, volviendo a su pueblo después de que cada uno esté desperdigado en una universidad diferente son amigos, vale, hablan constantemente, están en constante comunicación porque lo que unió Jumanji que no lo sepa de nada y ellos son mejores amigos y quedan para desayunar pero en ese desayuno pues Spencer no aparece y ahí es donde empieza esta nueva aventura de Jumanji sé que a muchos la primera entrega les pareció estúpida, ligera, infantil bueno, y puedo seguir enumerando, o sea, puedo sacar el pergamino de Jafar enorme diciendo cosas malas de la película que se dijeron a mí me pareció entretenida, divertida y esta segunda entrega para mí lo duplica todo por dos ya no solo los efectos especiales, sino todo, eso, la acción, el entretenimiento, la diversión eso, creo que se multiplica todo y esto es gracias a tres nuevos personajes que llegan que son Aquafina, Danny DeVito y Danny Glover esos tres nuevos personajes, o sea, esos tres actores que interpretan un personaje nuevo creo que son la dosis de humor que necesitaba esta entrega para no resultar totalmente repetitiva continúan todos los actores de la primera entrega es decir, que Dwayne Johnson y compañía continúan en esta nueva aventura pero le dan ese giro que, bueno, ya veíamos en el primer tráiler cuál era ese pequeño giro que no voy a desvelar por si no habéis visto nada pero ese giro le da vida a la película o sea, es una cosa que hace como si la viésemos por primera vez porque si recordáis, Dwayne Johnson, Karen Gillian, Kevin Hart y Jack Black voy a estar todo el rato diciendo estos cuatro nombres estos cuatro actores interpretaban a los personajes jóvenes es decir, no se interpretaban a ellos ni creaban un personaje ellos sino que estaban interpretando a otro personaje de la película pues en esta segunda entrega se vuelve todo muchísimo más loco y solo voy a deciros, Danny DeVito hace un personaje real en el mundo que se mete dentro de uno de estos cuatro personajes y ya solo con eso, vamos el director es el mismo y la verdad es que se nota porque continúa muy 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 bien el tono marcado en la primera entrega o marcado en la entrega anterior si nos ponemos un poco tiquismiquis y contamos la de Robbie Williams como la 1 parece que es una extensión de esa película y bueno, igual extensión no es la palabra, pero igual sí expansión como en los juegos de mesa esta es una expansión del mundo que vimos en Jumanji, ¿vale? nuevas reglas, nuevas escenas de acción, nuevos decorados la verdad es que eso es lo que uno pide en una segunda entrega que sea muchísimo más grande que la primera y tenga muchísimas más dosis de todo que la primera entrega porque si no resultaría pues algo repetitivo así que si os gustó la primera entrega esta segunda entrega también la vais a disfrutar porque básicamente te lo dan todo multiplicado por dos y eso, yo de verdad acordaros de que sale Aquafina porque en el momento en el que salga Aquafina os vais a enamorar o sea, lo que hace esta actriz es para hacerle la ola al igual que en la primera entrega un montón de gente ya está diciendo pues que no entiende como a la gente le puede gustar esta película y todas esas cosas que se dicen a mí, yo, a una película como esta lo único que le pido es que me entretenga que las escenas de acción estén bien rodadas que los actores se lo estén pasando bien y es que es esto eso es Jumanji los actores se lo están pasando súper bien o por lo menos esa es la impresión que da el espectador y eso es lo que se le tiene que pedir a este tipo de películas esto no es una película que vaya a los Oscars lo único que no me ha gustado y esto lo tengo que decir porque tampoco me gustó en la primera entrega es Jack Black yo a este señor de verdad que no le pillo el humor o sea, sale en pantalla y lo único que quiero es que salga otro personaje porque no puedo con él no, 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 no hay conexión entre él y yo él me lo pone difícil así que eso es lo único que no me ha gustado de la peli el resto de eso me ha parecido muy entretenido así que si os apetece pasar un buen rato en el cine echaros unas jajas y pasarlo bien ir a verla desde luego no penséis que vais a ir a ver el peligrón del siglo aunque si alguien va a ver esta película pensando que va a ver la siguiente película nominada a los Oscars de verdad no sé lo que espera yo solamente os puedo decir lo que ya os he dicho que es más entretenida más divertida más espectacular tiene secuencias de acción muy muy bien rodadas hay una con unos puentes y unos monos que os va a encantar o sea, cómo está construida esa escena es fantástica y ya está hasta aquí no, es que no quiero contaros nada de la trama ni nada de los personajes que les pase a los personajes quiero que os sorprendáis un poco así que hasta aquí no os olvidéis de suscribiros aquí abajo de dar a la campanita de dar un me gusta de poder me podéis seguir en otras redes sociales como Twitter, Instagram y todas esas cosas que las dejo aquí abajo y nada nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!